A dos semanas de que se realice el tradicional desfile del 16 de septiembre, elementos de Ixtapalucas realizaron labores de entrenamiento donde destaca la participación de la Dirección de Seguridad Pública con 150 efectivos, entre ellos Tránsito Municipal, Grupo Táctico, Policía Canina y la Policía Montada. Sobre las maniobras que este lunes se realizaron en el estacionamiento de una plaza comercial, además de los equipos recién entregados a Seguridad Pública por parte del Ayuntamiento para una mejor labor, habla el comandante táctico César Martínez. Fueron un total de 8 unidades que fueron proporcionadas por el gobierno municipal para tener una mayor cobertura y un mejor servicio a la comunidad. Entre el equipo más reciente con que contará Seguridad Pública Municipal destacaron 5 patrullas y 3 unidades de rescate y la primera unidad táctica reforzada con blindaje, que puede recibir impactos de rifles R-15, mejor conocidos como cuernos de chivo. La unidad contará con elementos capacitados para combatir el secuestro y extorsión. Claro, es una unidad que fue equipada con un blindaje que soporta armas cortas de grueso calibre y armas largas. ¿En casos que se requiera esta unidad en qué es? En situaciones de más alto riesgo como en el caso de algún secuestro o la detención de algún grupo delictivo. Esta es la punta de lanza, es la primera de varias unidades que van a ser proporcionadas. Este es un nuevo modelo para mejorar la atención a la ciudadanía, para que la ciudadanía se sienta más segura. El responsable de la nueva unidad destacó la reducción de los índices delictivos de Nixapaluca. Debido a que al inicio de la actual administración, el municipio ocupaba los primeros lugares en robo, a casa habitación, robo de vehículo, asalto a transporte público, entre otros, los cuales con los diversos operativos, la instalación de cámaras y otras acciones emprendidas han logrado disminuir. Este año hemos tenido un total de 20 casos, entre extorsiones, secuestros y venta de droga a la mayoría. Claro, es uno de los municipios con menor incidencia en robo de vehículo y todo se debe a la denuncia ciudadana. Los invitamos y exhortamos a que sigan denunciando y estamos a sus órdenes. El responsable de la nueva unidad también compartió que los nuevos policiales de Nixapaluca cuentan con los días sábados para realizar labores de apoyo a la ciudadanía como la poda de árboles y limpia de espacios rescatados. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.